Música 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 El fin, no me quedan bien, no sé, y el recuperar se me fue. Tú y yo somos culpables, pero somos culpables. Son las cosas de la vida, que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, duele hasta el amor. Duele el amor sin ti, duele hasta el mar. Duele el amor sin ti, todo está en el fin. Duele el amor sin ti, duele hasta el mar. Duele el amor sin ti, duele hasta el mar. Duele el amor sin ti, duele hasta el mar. Duele el amor sin ti, duele hasta el mar. Duele el amor sin ti, duele hasta el mar. Duele el amor sin ti, duele hasta el mar. ¡Gracias! ¡Gracias!